hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y hoy es un nuevo vídeo de evolución en este caso de república dominicana en el mismo universo vamos a evaluar esas imágenes de la preliminar de cada una de las chicas que ha representado a república dominicana desde el año 2010 al año 2020 que aunque kimberley no haya ido también vamos a evaluar un poco cómo está su desempeño vamos a ver qué tal cuáles me han gustado más cuáles me han gustado menos y por supuesto ustedes aquí abajo van a opinar no olviden suscribirse para formar parte de la familia que próximamente viene mucha mucha información del universo seguidme en minceras de si lo quieren vale tipo me hiciste más preámbulos comencemos ya con el año 2010 vamos a ver quién representó dominicana en el 2010 comenzamos pues abrimos con eva arias que en el traje de gala no me gustó el vestido ni el color creo que se podía apostar por algo mejor ella estuvo muy bien en cuanto a actitud en cuanto a pasarela pero el vestido creo que no la ayudó en nada no la favoreció en el caso de traje de daño buena pasarela pero en general no la amaba recuerdo que esta chica eva no estaba entre mis favoritas ese año nos vamos al año 2011 con dalia fernández que en traje de baño cuerpo bonito linda pasarela estuvo bastante bien en traje de gala ella se veía poderosa el color del vestido me gustó pero había algo que no terminaba de amar el color coral de abajo me parecía divino pero no sé no en conjunto era una cosa rara no era horrible el vestido pero había algo que me chocaba y no terminaba de amarlo ella estuvo bastante bien nos vamos al año 2012 con dulcita llegue 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 en gala no me gustó el vestido ni su arreglo en el cabello ni su pasarela realmente en conjunto nada me atrapó en este primer desfile de gala no sé en general siento que fue una de esas candidatas que no tuve de favorita que aunque es una chica linda no la veía como con el impacto de ser la próxima miss universo es una chica linda y tal pero que no la veía como pasando por encima de otras candidatas que en ese año veía mucho más fuerte en el año 2012 para coronarse en mis universos romana 2013 con yarixa reyes que en tras de baño amo estas negras con afro mixtas dominicanas así me parecen divinas amé su pelo así explosivo estaba dentro de mis favoritas ese año esta chica si estaba dentro de mis favoritas en gala cuando la vi y dije porque no no quiero que me vengan porque hicieron esto no entiendo mis amores odio el vestido odio el recogido odio todo la destruyeron no 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 y no el vestido no era bonito no le quedaba bien y el cabello recogido tampoco es una rabia es una rabia cuando estas candidatas son tan bellas y en vez de realzar su belleza le ponen estas cosas no lo entiendo pero la candidata me encantaba nos vamos al año 2014 con kimberly castillo que en traje de baño bonito cuerpo y bonita pasarela pero su rostro no lo amaba 100% no no me atrapaba en el caso de traje de gala el vestido estaba bien pero eso acá en el pecho no sé no me gustó me quería ver sólo eso me llama yo creo que el vestido no puede ser el protagonista tiene que como lo digo siempre realzar la belleza y en este caso esta parte que me mantenía como viéndolo solo entonces no la quería ver a ella cosa que no debe ser así porque la protagonista es ella bonito el arreglo de su cabello estuvo bien fue una candidata buena la recordaba bastante que eso es muy importante cuando tú no olvidas a la candidata por más años que haya pasado quiere decir que es una bonita huella en el mismo universo independientemente que no haya ganado nos vamos al año 2015 con una mujer que yo amé con locura locura y fuerte pasión clarisa molina divina la amaba cuerpazo en traje de baño actitud pasarela arreglo de cabello todos estuvo de 10 de 10 divina en gala me gustó más este vestido que el que usó la noche final que aunque no estuvo malo el de la noche final pero creo que éste era más impacto se veía regia gran candidata de las mejores sin duda dominicanas que han enviado al mismo universo los últimos años divina nos vamos al año 2016 con sal garcía que entras de baño su rostro no me atrapaba pero tenía o tiene una belleza exótica esta mujer tiene esos rasgos que tú dices son unos rasgos exóticos que aunque tú no dices hay qué linda es que cuchi pero te atrapa porque tiene una belleza característica bonito cuerpo y pasarela me gustó su cabello completamente liso creo que jugaba muy bien con su rostro y con estas facciones que les comento en gala el vestido era raro porque no lo odiaba o sea lo odiaba y a la misma amaba eso es para gente loca pero bueno eso me pasaba con ella no sé no me lo pondría jamás pero creo que le quedaba bastante bien era un vestido que ella creo que lo lucía bien aunque no era un vestido bonito entonces por eso creo que lo amaba y no lo amaba pero en línea general tuvo una buena participación correcta sin yo verla como la próxima la próxima mismo universo ese año nos vamos al año 2017 con carmen muñoz que el traje de baño linda actitud pasarela pero no la amé ella no me atrapó es más una de esas candidatas que no recordaba y ahora viene este momento mis amores que yo es que me amor me acuerdo me acuerdo en directo de cómo yo me puso cuando yo vi esto en gala es un no 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 rotundo porque dios mío uno de los vestidos más horribles que recuerdo de los últimos años en mis universos eso era como de quinceañera pero de viuda negra y de y de damantañona y de un traje típico con con no sé con cosas porque son vestidos negros que ya de por sí eso en los concursos que dicen además con ese polizón de quinceañera o sea con esa no es que de verdad no me da rabia porque son niños hermosas que la opacan con esos vestidos tan feos nos vamos al año 2018 con aldi bernard que en tras el baño morena hermosa fresca saludando muy natural bello cabello pero en el vestido de verdad y que le pasó a la organización mis república dominicana estos últimos años con estos vestidos de estas niñas de verdad que les pasó o sea un vestido que no la hace lucirse terrible no le benefició en nada no se podía como realizar su belleza color oscuro que más bien no le daba luz con su color de piel no entiendo de verdad no entiendo en qué momento de mil millones de opciones de vestido creen que este es el correcto de verdad no lo entiendo pero es una mujer divina y el vestido fue para apagarla nos vamos al año 2019 con club y del y que en traje de baño ustedes saben que me encantó estas morenas me encantan con su cabello su afro me parecen deliciosas divina simpática linda bella bonito cuerpo gran pasarela estuvo muy bien en gala volvemos a lo mismo porque este vestido o sea yo me acuerdo que cuando yo vi esto en directo de ciudad será que ya se puso el vestido de la traje traje típico que no entiendo por qué hacen esto imagínense lo bien que lo hizo esta niña que clasificó en la noche final pero que este vestido yo no entiendo o sea no con el primero siguen con la línea de los colores oscuros ya del año 2017 2018 este año también 2019 a esta niña que es morena eso no le va a ponerle colores vivos que delumbra un vestido hermoso yo no entiendo mis amores a ella la amaba pero el vestido no me encantó que clasificara la noche final porque me pareció que fue una gran candidata y nos vamos al año 2020 con kimberley jiménez que a mí esta mujer me encanta lástima que él siento que su trabajo no fue suficiente o no ha sido suficiente no fue no porque es como determinante no ha sido suficiente creo que me hubiese gustado más ver más de ella hay mucho nivel en las américas pero creo que es una morena divina espectacular sus fotos son hermosas creo que va muy bien representado república dominicana y espero verla como destaparse en el mismo universo porque en estos primeros meses antes de rumbo al mismo universo no he visto mucho de ella bueno mis amores dicho esto espero que les haya gustado este vídeo no olviden comentar aquí qué futuros países quieren ver de su evolución en el mismo universo que me encanta hacer este vídeo y complacerlos todos sus comentarios referente a las dominicanas no olviden suscribirse para formar parte de la familia activar la campanita que vienen muchas noticias del mismo universo seguimos y estar así lo quieren vale tipo mis y como siempre les digo los oigo nos vemos en un próximo vídeo más los quiero mucho hecho